Bienvenidos chicos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Aquí traiéndoles un nuevo video Y en esta ocasión traiéndoles el ultimo video de este año 2022 Y sobre todo lo que va a tratar es sobre el nuevo dragón del mes Recordemos el dragón de diciembre ha sido el dragón de Enrich Y el nuevo dragón del mes Es el dragón Es que tiene un nombre muy peculiar pero además es muy bonito Y el dragón aquí está El dragón de Rathorns Rathorns, medio raro eh Bueno este es un dragón como pueden ver un dragón legendario Tiene con el nuevo tipo de cuerpo, el cuerpo simium Y bueno vamos justamente a ver sobre sus estadísticas Sobre como conseguir los mejores cruces Saben que el día de mañana sale así que vamos a ver Primero ver su descripción dice Es terrible, un dragón que desprecia a los suyos Esta bestia tiránica es despiadada y solo cree en el progreso El nombre del dragón de Rathorn le va como anillo al dedo Ajá Bueno este va a ser el nuevo dragón de Enero Y solo faltaría uno que sería el dragón de Febrero Ya estaría completándose esta colección Y se estaría consiguiendo a un nuevo dragón La recompensa mayor que sería me imagino un dragón divino Así que bueno lo dejamos por aquí Nos vamos un ratito a Dragomanía Legend Ay mira A Dragomanía Legend Wiki Y a DML Planner Así que pausa y volvemos Bien chicos ya estamos aquí en Dragomanía Wiki Y aquí podemos ver al dragón de Rathorn Es un dragón que me gusta mucho su diseño Además en su estilo como es en huevo En bebé y en adulto también se ve muy bonito Muy hermoso Así que me gusta ese dragón Sus elementos A ver déjenme ver Sus elementos son el elemento legendario El elemento sombra y el elemento tierra Muy buenos eh Muy buenos elementos Bueno vamos a ver obviamente sus estadísticas Como todo dragón base El dragón legendario con solo el elemento legendario Tiene 240 de salud y 72 de ataque Que es lo normal Con su primer despertar del elemento sombra Pasa a tener 234 de salud y 78 de ataque Le bajan salud y le aumentan ataque Y en el nivel 3 Como bien dicho con su tercer despertar Que sería el elemento tierra Le suben la vida de 234 o 238 Y pasa a tener 76 de daño Es un dragón que está prácticamente equilibrado Muy bien Sinceramente sí Para quienes están recién iniciando Además es un dragón muy bonito Y se lo recomendaría para muchos eh Vamos a ver los elementos que se van a utilizar Para este dragón Ajá Y aquí está Los elementos que se van a utilizar Va a ser el elemento agua El elemento viento El elemento planta Y el elemento energía Si se escuchan unos ruidos de fondo Pues son los cuetones Los cuetes Todas esas cosas Los juegos pirotécnicos Ya por el año nuevo eh Así que bueno Estos van a ser los cuatro elementos Que se van a utilizar Y por supuesto Nos vamos A DML Planner Ahí está Que cargue un ratito Por favor Porque vamos a ver Cuáles son sus mejores combos Aquí está A ver Tenemos una probabilidad Muy alta eh Muy alta De un 5.88% Está bien Cinco posibles cruces Que aquí lo podemos ver Nos puede salir El dragón del mes El dragón plátano El dragón Eh No me acuerdo El dragón miel El dragón arcoíra Y el dragón anguila Están bien Pero lo complicado Está en esto Necesitaríamos al dragón De energía Para este combo Más los siguientes dragones Que son dragones Que mayormente salen En eventos Como el dragón ecológico El dragón de nutrir El dragón exiler Que más bien dicho Es un dragón VIP El que alcanzar Creo que el nivel 5 O 4 creo Y así se puede desbloquear Ese dragón El dragón primavera Y el dragón de duende La mayoría de esos dragones Se consiguen en eventos Yo si tengo al menos El dragón primavera Y el dragón elixir Ahí está Eh No sé por qué dije exiler Elixir Pero Los demás Si son muy difíciles En el segundo combo También hay más Probabilidad También no es No es muy baja Es de 4.76 Hay 6 posibles cruces Necesitaríamos al dragón De viento Más el dragón De banana El dragón De De torta Creo que era O de festividad El dragón De trato dulce De tortuga marina De verde Y de Poesilia Ojo Uy También aquí están Complicados Pero creo que Si muchos lo pueden conseguir Porque el dragón De banana Es un dragón Que se consigue Muy fácil Es por cruces Pero si Si se va a poder Ahora vamos Con el tercer combo También con Un 3.57 Aquí ya te da 8 posibles cruces Que es un poquito Más que el anterior Que te daba 6 Te dan 2 más Pero necesitaríamos Al dragón De planta Más el dragón De tempestad Malvavisco Y tundra Ojo Aprovechen que Tundra Está en este momento En este evento Tirano Aprovechen Para que lo puedan Conseguir Y así lo puedan Cruzar Sin caso No tengan A estos dragones Que están aquí O los que salen En este primero Así que Aprovechenle Ahora vamos Con el cuarto Bueno aquí ya bajan Ya En el cuarto De 3.23 Necesitarían ya Dragones Con varios niveles Con varios elementos Semilla Hojas El dragón De pollito Más el dragón Anguila Y arcoiris También También necesitaríamos Al dragón De agua Ojo Y esto está Muy bajo 3.13 Más el dragón De agua Más el dragón De suerte Cacatúa León verde Y coco Y eso Lo demás Si es una Probabilidad Muy alta Chicos De poder conseguir Este dragón Aquí si Con el mayor combo Si es un poco Difícil Lo digo Porque son dragones Muy Que mayormente Salen en eventos Así que Tal vez para los nuevos Va a ser un poco Difícil esto Pero Creo que si van a tener Posibilidades Mayormente con este Segundo combo Puesto que el dragón De banana Lo pueden cruzar Y lo pueden conseguir Además el dragón Verde Este verde Drive Este te lo regalan Si completas Si completas Si lo puedes hacer Así que bueno Hay muchas posibilidades De poder Que hice Muchas posibilidades De poder conseguir Este dragón Así que por aquí Lo vamos a dejar Chicos Les deseo Un feliz año Nuevo A todos Ya sabemos Ya sabemos Que estamos A nada Como pueden ver Aquí son las 9 De la noche Faltan solo Unas 3 horitas Para que sea Año nuevo Así que yo les deseo Un feliz año nuevo Que la pasen bien En bendiciones Con toda su familia Y que Dios Les bendiga mucho Y que sea el 2023 Un año de prosperidad Para todos Muchas gracias Por ver este video Nos vemos Hasta el próximo año Adiós